¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que puedes apoyar este canal entrando aquí a YouTube y seleccionando la parte que dice Apoya a un creador. Todos los recursos que reunamos para este canal será para mejoras en audio, calidad, video y demás para este canal, para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en los videos. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, lo puedes seguir haciendo viendo videos y compartiéndolos cada vez que suba un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer algo muy chévere, muy cool y vamos a ver un nuevo producto que son los Picks Gravity. Estos Picks son súper interesantes porque tienen formas, grosores, colores y de todo diferente, pero lo más chévere de estos Picks es que te ayudan a tener un mejor agarre y le ayuda también al tono de la guitarra. Sí, al tono de la guitarra. O sea, yo tampoco lo podía creer. Ayudan bastante por su material. Sí, algunos Picks en el borde son un poquito con textura. Tienen como textura, son como carrasposos, digámoslo así y otros son lisos. Entonces vamos a estar probando junto estos Picks con unos Picks convencionales. Así que si ustedes no me creen, pues quédense en el video. Escuchen bien esto con audífonos. Sería muy chévere que lo puedan escuchar con audífonos para que puedan sentir la diferencia. Voy a usar algunos Overdrives como para que de pronto sienta alguna diferencia y algunas veces la guitarra va a estar en clean. Voy a hacerlo probando con mi guitarra G&L. Ustedes obviamente lo pueden probar con cualquier guitarra. La verdad se siente mucho la diferencia. A mí la verdad me gusta y vamos con el video. Listo amigos. Aquí tengo entonces lo que son los Picks. Vamos a probarlos cada uno. Voy a probar este que es un Ernie Ball. Sí, que no, prácticamente no, es un Pig muy normal. Y aquí están los Gravity. Los anaranjados son de 3, la medida. Los azules son de 2 y los verdes son 1.5. Como les explicaba, unos tienen textura aquí al lado, que la verdad me parece muy chévere. Y los otros, hay otro que es liso. Les voy a probar de los dos. Vamos a mirar y ustedes me van a decir qué tal se escucha y si se entiende mucho la diferencia para que abajo escriban en los comentarios. Voy a hacer un Riff. En este momento no tengo ningún efecto activado. No voy a colocar ecualización en absolutamente nada, sino voy a hacer la guitarra directamente al amplificador. Así se escucha con el Pig normal. Volvemos con el normal. Yo la verdad aquí sentí una diferencia en donde los otros me daban un poco más de ataque. La verdad, me gustan mucho los que son un poco carraspositos aquí, con textura. Sí, porque siento que dan un ataque muy chévere. La verdad, a mí me encantan estos Pigs. Ya el tema del grosor, pues ya es el que les guste a ustedes. Si ustedes notaron la diferencia, comenten en los comentarios. Si no, sería muy bueno que lo probaran. Voy a probar ahora los lisos. Los lisos me gusta más como para un solo o una melodía. ¿Por qué? Porque son lisos y como que te da un deslizamiento mejor en la guitarra. Entonces voy a colocar un Overdrive, un Delay y así sería. Vamos con el normal. ¡Gracias! 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 La verdad, con estos siento un poco más la comodidad. Sí, me encanta la comodidad. Algo chévere de estos Pigs es que también unos tienen como unos huequitos para aquellas personas que pronto suden. Entonces el agarre sea un poco más, más chévere. La verdad, a mí me encantan estos Pigs. Por eso, estos son los Pigs que uso. Tengo estos disponibles. Sí, para mí me encantan. Si ustedes quieren probarlos, pueden ir a la tienda Guitarras Exclusivas. Allá hay bastantes Pigs de varias medidas, de texturas, de formas que les puede ayudar y convenir más que todo a ustedes. La verdad, a mí me encantan. Me gusta. Hay uno en especial que me gusta mucho y les voy a ser honesto, es de los que tiene textura porque me parece que les da un ataque muy chévere a la guitarra. Yo la verdad lo siento mucho. Me había acostumbrado demasiado a estos. Cuando me pasé a estos, escuché la diferencia. La verdad, me gusta el agarre, la comodidad y pues bueno, la verdad también son súper chéveres y hay una realidad y es que cuando se me pierden, lo único que tengo que hacer es apagar la luz y ellos alumbran solos en la oscuridad, más que todos los verdes y los anaranjados. Entonces es algo que me funciona mucho porque a veces me pierden y yo miro a algún lado y pues ya se ven porque son fluorescentes. Si quieren saber más de estos Pigs, aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link para que puedan averiguarlos y los puedan obtener. Lo mejor también es que ustedes vayan hasta la tienda y los puedan probar. No olviden decir que van de parte mía. Listo amigos, muchas gracias por ver este vídeo. La verdad, si quieren conseguir estos Pigs, los puedes encontrar acá en Bogotá, Colombia en la tienda Guitarras Exclusivas. La verdad son muy chévere. Díganles que van de parte mía. Son súper chéveres. O sea, en serio me gustaron. Yo me pasé estos Pigs hace ya unos meses. Los he probado en todas mis clases, en la iglesia, en donde estoy tocando. Así que la verdad me encanta. O sea, me gusta mucho el sonido. En especial me gusta uno. Sin embargo, se les voy a revelar en otro vídeo cuál es el que más me gusta. Si a ustedes les gustó alguno, como les expliqué, déjenlo abajo en los comentarios. Muchos de ustedes me han estado preguntando cómo podrían apoyar el canal, así que abajo les voy a dejar el link para que lo puedan apoyar. No siendo más, Dios los bendiga, que estén muy bien y recuerden que en todos estos trastes, efectos y demás hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. ¡Gracias!